Emprende tu propio negocio y genérate excelentes ingresos. Ante tantas opciones que hay en el mercado, Icali pone a tu disposición el modelo de franquicias. ¿A quiénes estamos enfocados? A profesionales inmobiliarios o agentes independientes que necesitan clientes y propiedades. O bien emprendedores que buscan un modelo de negocio estable y de alto valor. Para más información de los servicios a franquiciatarios, contáctanos ahora.